María la Magdalena Ejemplo de libertad Con sus pañuelos las ves pasar Madres y abuelas, plaza de mayo Son heroínas de un tango Un tango de guerra y paz A la hoguera Juana de Arco A Lola Mora en olvido Camila o Gorman seis tiros Por un pecado de amor Con sus pañuelos un jueves más En sus carteles hijos y nietos Un tango las ha reunido Un tango de rebelión Mujer Por vos escribe la historia Por tu temple y tu memoria Mujer, tan brava como sensual Mujer Mujer Miña de puro coraje Que no soporta el ultraje por ser Cristal y acero Mujer Mujer Quien tuviera tus agallas Para afrontar la batalla brutal Que da la vida Mujer Mujer Con sus pañuelos Con sus pañuelos blancos de azar Le van cantando A tu conciencia A tu conciencia Ese tango sin clemencia El tango del nunca más Mujer Por vos escribe la historia Mujer Por tu temple y tu memoria Mujer Mujer Quien tuviera tus agallas Para afrontar la batalla brutal Que da la vida Mujer 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 Gracias por ver el video.